Música Todavía no le hago lo que Si sale algo, lo que pasa es que está promocionando Música Yo debería ser Alexis Sánchez, buena preguntita Podría ser el club, puede ser una guardia Dedicarse a su carrera electoral Pobre, ¿qué le pasará? Se le dan por todo el corazón Algo pasó, algo pasó, algo pasó No sé No sé quién para... Para filmar, pero... Algo pasó Algo pasó que no se puede Puede ser que el club también Me ha pasado de un día o de otro por tanto ¿Estoy bien? No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un exjugador de la selección que lo hemos visto en su esplendor hace poco con las retransmisiones del Mundial de Francia 98 y que realmente ha tenido una carrera extraordinaria en Inglaterra de la que estaremos hablando porque quizás no se conoce tanto. No es una carrera de la que se habla tanto, cuando se habla de los grandes embajadores del fútbol chileno en el fútbol europeo, a veces se olvida lo que fue Clarence Acuña. Clarence Acuña que estuvo mucho tiempo en el Newcastle United y fue además de un jugador muy importante en Chile, en la U específicamente, además allá tuvo una carrera muy interesante y quizás con no tanta publicidad, no tan conocida va a ser muy interesante hablar con él de ese tema. Un hombre que además nos podrá dar una visión, él conociendo bien el fútbol inglés, de qué es lo que ocurrió con Alexis Sánchez, ¿no? ¿Por qué habrá bajado tanto, tanto su nivel? ¿Cuál fue la razón desde que llegó al Manchester United que no ha podido encontrar su nivel futbolístico? Bueno, esa es la encuesta del día y con ánimo de preguntarles a ustedes qué es lo que puede hacer para relanzar su carrera, estamos con esta encuesta. ¿Qué debería hacer Alexis Sánchez para el próximo mercado de pases en Europa? Una opción es buscar revancha en el Inter, B es volver al Manchester United o C, bueno, la tercera alternativa, probar suerte en España. Yo creo que en el Inter no le ha dado ni para tener revancha, no es que ha tenido, digamos, mucha participación, estuvo un largo tiempo lesionado, entonces quizás el Inter puede todavía ser una opción. Yo diría que Alexis Sánchez es un jugador que tiene un tremendo potencial, que cuesta entender qué pasó, ¿no? Cuesta entender qué es lo que hizo que pasara de ser una estrella, una estrella a tal nivel en el fútbol inglés. Era un jugador que era el mejor de la liga, a pesar de que su equipo no fue campeón. Cuando lo contrató el Manchester United, lo contrató como el mejor salario de toda la Premier League y de repente no encontró rendimiento, no encontró su nivel. Entonces estamos tratando de explicarnos, ¿no? Yo por mientras los leo, los leo en Twitter, por ejemplo, me manda saludos M Construcciones, Pablo Suárez, yo me quedo con la opción 3, a lo mejor relanzar su carrera y ir a otra liga como España. Alexis debe un equipo donde le den titularidad, necesita jugar con urgencia, dice Sebastián B. Gustavo Zamorano, saludo a Manuel de Tesano, excelente programa, te veo todos los días. Mando un saludo a la familia Zamorano Cáceres de Quinta Normal y otra a la familia de los Sasás de Colina, muy bien. Un saludo a Sebastián Santana también, a Agustín Guerrero que siempre está ahí, atento. Y a Andrés Vargas también, le mandamos un gran saludo a todos los que participan en el chat de YouTube. También un gran abrazo a todos los que están en el chat de Facebook. Nosotros estamos muy cerca de empezar la comunicación con Clarence Acuña. Ya se está uniendo al... Ahí está, lo veo a Clarence en la reunión de Zoom. Listo, perfecto, no lo llamen porque ya está. Yo lo que voy a hacer es agregar su audio para que lo podamos escuchar. No lo sigan llamando, no lo sigan llamando a Clarence porque si no, se escucha. Bien, Clarence, estoy arreglando un poquito acá la imagen para que te podamos ver. Ya en cualquier minuto te vamos a poder escuchar. Te quiero, en primer lugar, saludar a Clarence Acuña y preguntarte dónde estás, dónde te encuentras esta cuarentena, dónde, cómo has estado, cómo está tu familia. Es muy importante, por supuesto, que nos cuentes eso primero. ¿Me escuchas? ¿Hola, Costán? ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Traté de ser todo rápido y llegar al departamento para acomodarme. Estoy en Paraguay, estoy en Asunción. Y la familia está en Rancagua, así que cariños tremendo a la familia, que gracias a Dios está bien. Mis hijos, están todos bien. ¿Estás en Paraguay por razones laborales? Sí, trabajo acá, apunto que estoy trabajando acá en la Conmebol. Soy gerente de desarrollo, así que no tuve la posibilidad, tuve la posibilidad de viajar a Chile hasta que se cerraran las fronteras, pero nada, tenía mucho trabajo, tengo mucho trabajo, así que realmente los tiempos no me daban y preferí quedarme acá y fue la mejor opción. Sí, me imagino, porque bueno, el fútbol está muy golpeado con todo esto y a lo mejor estando ahí es más fácil ejecutar, ¿no? ¿Cómo, cómo? Mira, no tenía ni idea que trabajabas ahí en Conmebol Clarence, es un rol muy importante. ¿Cómo se están coordinando las distintas federaciones, las distintas asociaciones para volver a la competencia? ¿Qué cosas nos puedes contar? Bueno, mira, te cuento un poco de... Yo trabajo en el Departamento de Desarrollo, que es el que está encargado de todo el desarrollo de las asociaciones miembros de los 10 países, de todo lo que es selecciones juveniles, todo lo que es las selecciones femeninas, PUCSAL, PUDOR PLAYA, todo lo que es capacitaciones, todo lo que es infraestructura. O sea, estamos hablando de una inversión súper grande por cada asociación. Justo hoy día tuvimos una reunión con los jefes y ya en este periodo de cuatro años ya se ha invertido casi 55 millones de dólares solamente en el Departamento de Desarrollo. Y bueno, yo cuando llegué acá, cuando me ofrecieron este cargo, yo pensé que iba a mirar mucho lo que era la final, Copa Libertadores, Sudamericana, pero no, está todo dividido, cada uno tiene su departamento, está el Departamento de Competiciones de Club, el Departamento de Competiciones de Selecciones, está el Departamento Legal, está Ética y Cumplimiento, está de Finanzas, está de Marketing, está de Armitraje, o sea, un edificio que cada corporativo tiene su espacio. Pero no quiere decir que tampoco me esté enterando de lo que está pasando, obviamente, en el fútbol, porque quien lo que más quiere la Convegó, yo creo que lo que más quiere la gente del fútbol es que vuelva lo antes posible, sabemos que estamos pasando malos momentos en general en el mundo, pero bueno, nosotros como Federación nos preocupamos de que nuestras asociaciones se encuentren bien de salud, que respeten, obviamente, todos nuestros protocolos que imponga cada ministerio de su país y que cuando estén las condiciones, obviamente, volver a, primero que nada, los entrenamientos, que es lo fundamental. Volver a los entrenamientos con todo lo que existe de protocolo y luego, bueno, después, obviamente, volver a la competencia, que yo creo que son necesarias para el aficionado, para la gente y también para la industria, ¿no? Una industria es un... Mucha gente depende de lo que es el fútbol y nosotros como tal la trataremos de defender al máximo como las demás industrias también defienden tratar de volver la aviación, los bancos, los restaurantes, bueno, nosotros también depende de nosotros de cubrir y defender nuestra industria por todo lo que involucra. No, eso no me cabe duda, Clarence, y yo lo comparto plenamente, es una actividad que tiene que volver, que hay mucha más gente involucrada que necesita. Tú me decías, estaban en el desarrollo también de las competiciones de distintas categorías y, bueno, ha sido durísimo, durísimo, todo esto, bueno, y en Chile más todavía, considerando que pasó lo del estallido para las divisiones inferiores de los clubes, para los técnicos de las divisiones inferiores, ha sido realmente pesado para ellos. No, no, terrible. Bueno, yo, bueno, obviamente me he enterado lo de la... todo el estallido social, lo que ha sucedido en Chile y, bueno, obviamente ya hay clubes o cuerpos técnicos infantiles que hacen, ya casi ocho meses, nueve meses sin trabajar, o sea, estamos hablando de... de una fuente laboral importante que sustente una familia, entonces, es lamentable que no existe también la competencia, los niños que no jueguen, el otro día estábamos conversando con los departamentos que ya va a haber una generación de niños que no va a tener un poco la educación que tuvo uno en forma normal, o sea, van a haber un niño que van a estar alrededor de un año, una generación de un año sin tener... sin entrar a una cancha, sin tener enseñanza educativa por parte ya sea de los profesores, en la parte de enseñanza técnica, táctica, de lo que pueden crear en la parte de estudos, pero también en la parte de formación, o sea, nosotros estamos convencidos que el deporte es una herramienta educacional y van a haber niños que van a estar casi un año sin poder siquiera entrenar, no estamos hablando ni de competencia todavía, así que, bueno, es lamentable que estemos viviendo en esto, pero bueno, es algo que nadie pensaba también. Sí, sí, no ha pegado duro a todos y a todos los trabajadores que están alrededor del fútbol. Desde la Conmebol, Clarence, te aprovecho de comentar, ya que estás ahí, ¿cómo se han tomado las series famosas del presidente? ¿Cómo cayó allá la visión de la serie muy comentada? Aparte que como no hay mucho que hacer, todo el mundo la ha visto. Sí, yo no la he visto, se comenta un poco por todo lo que sale en las redes, pero también te hago un comentario, casi el 98% de los que estamos ahora son del periodo nuevo, casi pueden haber tres o cuatro funcionarios que están en el periodo antiguo que realmente a lo mejor vivieron o estuvieron en ese escenario, así que somos todos nuevos y es una buena enseñanza para verla, que yo no la he visto, pero una buena enseñanza para ver lo que no hay que hacer. Claro, sí, sí, no, sí. Es un buen mensaje para decirle a toda la gente que trabaja en los clubes, que trabaja en las asociaciones, que trabaja en las confederaciones, esto es lo que no hay que hacer, así que véanla para que no se vuelva a repetir en ningún momento porque realmente lucrar hacer todo este tipo de acciones que yo no la vi y lo vuelvo a repetir porque obviamente sé la historia. Claro. Pero nada, es bueno para darse cuenta que había un pasado malo y que ahora obviamente vivimos en una Conmebol con reglas claras, transparencia total. A mí una de las cosas que más me llama la atención de cuando yo llegué acá que la Conmebol está todo en la Conmebol en lo que es en la página de Conmebol están todos los libros, está todo lo que uno necesite buscar ya sea por parte de de lo que se hace en la Conmebol está para que la gente lo pueda buscar. Así que es una transparencia 100% y así que los pilares están claros, reglas claras, reinventar todo lo que entra en el fútbol y que sea una institución líder. Así que yo estoy un privilegiado de la vida de estar trabajando primero tener trabajo y segundo trabajar en el fútbol que es algo que me encanta. Así es, uno bueno viendo todo no solo las series sabiendo toda la plata que se perdió y toda la plata que se robaron en las gestiones anteriores uno le da pena porque el fútbol chileno el fútbol latinoamericano en general el sudamericano le peleaba palmo a palmo a los europeos hasta hace no tanto y después bueno hoy día parece inalcanzable y claro cómo no va a ser alcanzable si ellos repartían premios millonarios y nosotros toda la plata hacía los bolsillos de los dirigentes ahora la Conmebol está dando premios competitivos al campeón de la Copa Libertadores y yo me imagino que que esto en algunos años Clarence va a volver a ser importante el fútbol sudamericano va a volver a ser fuerte va a lograr retener a sus jugadores un poco más va a lograr pelearle al fútbol europeo en cuanto a gestión ¿no? esa un poco es la idea bueno esa es la idea mira hoy día justo estos días hemos tenido bastantes reuniones de lo que de lo que un poco lo que viene en el escenario hacia adelante entonces lo bien que lo ha hecho en este periodo la institución la Conmebol te hace que existan los dineros y que hay ingresos importantes en lo que es el fútbol en general y esos dineros fueron destinados a nuestras asesaciones ya sea para que puedan pagar a los jugadores ahí nosotros por el departamento de desarrollo que estamos hablando que son casi 14 millones de dólares lo repartimos en las 10 federaciones por el departamento nuestro y para que ellos puedan ceder y ver cuál es la mejor opción para que puedan mantenerse a flote o puedan no despedir obviamente y que ven en este periodo difícil lo puedan lo puedan hacer te das cuenta de la cantidad de dinero que existe pero hay una transparencia leal que nosotros hacemos en forma constante para que la gente vea que la plata final es para ellos no hay ninguna que se esté escondiendo algo y creo que se busca que los jugadores se puedan mantener que existe una claridad a la hora de las competencias un ejemplo yo creo que yo me tengo razón nosotros en diciembre del año pasado el presidente ya dio a conocer cuánto eran los montos de los clubes ya lo que van a recibir en premio lo que van a hacer al primer lugar y eso de una otra manera antiguamente no se hacía ¿por qué? porque en el momento claro como se escondía como no era transparente y ahora con esa información ya los clubes tienen la capacidad de formar un año nosotros por ejemplo los clubes que compiten ya sea en la copa sudamericana o en la copa libertadores saben el monto que va a ingresar entonces ellos saben que nosotros tenemos este tipo de ingresos bueno hagamos un equipo con este ingreso no con otro ingreso porque sabemos que también hay clubes que se están aprovechando a veces la situación por el tal COVID que por el COVID nosotros veníamos mal entonces no es tan poco así la realidad sabemos cuando que vienen de mejor de un poco más atrás con los problemas pero bueno siempre es importante tener la transparencia y eso la Conveor lo ha tenido y trata de velar que los jugadores nuestros nuestras figuras se mantengan el mayor tiempo posible y que no exista eso que en algún momento ha vivido de vender jugadores a los 13, 14, 15 años se vendan al extranjero como como si nada si 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 es un es un es una un gran trabajo te felicito es una linda un lindo desafío porque creo que el potencial acá en Sudamérica está y y ojalá podamos encontrarnos cerca de los europeos luego y y bueno podemos empezar por ahí justamente Clarence yo decía en la presentación es un jugador que la rompió en Inglaterra que que fue muy valorado en un equipo histórico además como Newcastle que además ya tenía historia con un chileno y y como que tu historia no bueno no sé no no es tan conocida y tú la verdad estuviste mucho tiempo ahí jugaste a un gran nivel y me imagino que te encontraste con una experiencia y un fútbol que que a pesar de que estuviste en equipos grandes como la U en Sudamérica no no te imaginaste que que podía llegar a jugar ¿no? Sí mira yo obviamente siempre hay historias que 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 algunos o algunos amigos lo saben en la historia por ejemplo yo a los 18 años yo dije que yo quería llegar a Inglaterra yo dije yo yo donde quiera ir yo el único equipo perdón el único país que yo quiero ir a jugar en la Premier League yo tenía 18 años estaba recién debutando en los giles y todo y qué es lo que dije qué tengo que hacer jugar bien bueno perfecto lo estoy haciendo y qué más tengo que estudiar inglés y yo estuve inglés mira estuve un año o dos años estudiando inglés porque mi meta era llegar no me había llamado nadie lo único que conocía a Inglaterra eran los dulces los England Toffee no conocía nada entonces me proyecté llegar mira después mi vida ha sido siempre proyectar en llegar a algún lado y conseguirlo tengo un imán ahí siempre alguien me ayuda pero pero lo hice entonces cuando llegué a Inglaterra yo estaba convencido que iba a llegar a Inglaterra estaba convencido que era una liga que era para mí y con decirte que yo llegué un día miércoles firmé un día miércoles y el sábado yo debuté y yo debuté con el equipo de Javier Marga en ese tiempo que era el West Ham y bueno cuando estuve esa semana a mí no me saludaba nadie no me daba bola y citaron me acuerdo que el entrenador citó como 23 24 jugadores y después me veo que en el equipo titular aparezco yo a cuna porque la ñ no existe era cuna la número 6 yo decía ¿qué hago acá? yo decía ¿qué hago acá? si yo vengo sin llegando no nada ni me saludaban ni mis compañeros lo único que me saludaba era Solano que me daba bola y después el profe me hablaba todo en un inglés medio raro que no lo entendí y Solano me hablaba dame la mina me decía Solano porque era canchero negro y empatamos a uno y se le eligió un mejor jugador y después de esa me empezaron a tomar en cuenta todo pero bueno tuve el privilegio de estar cuatro años una etapa increíble jugué dos Champions League estuvimos peleando a palma a palma en un momento contra el Manchester United Alex Ferguson y el Arsenal con todas las figuras que tiene que ese año salió campeón invisto o sea no no nosotros nos dimos el privilegio de ganarle de local un estadio que es increíble 55.000 personas no es impresionante con Bobby Robson ¿pudiste ver el documental de Bobby Robson en Netflix o no? no 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 lo he visto no lo he visto no te lo recomiendo es tremendo es de su etapa más que nada en Barcelona pero pero bueno Bobby es un es un es un grande de Newcastle y tuviste el privilegio que te dirigiera si yo un poco una vez me acuerdo que le decía a la gente le decía Bobby Bobby una firma le decía Bobby Sir Bobby Sir Bobby Sir Bobby Sir Bobby pero él era un buen tipo era tenía un carisma bien espectacular para poder la cercanía él nos contaba historias a veces cuando a veces porque allá ellos son manager entonces el manager a veces se perdía como una semana y el ayudante porque tenían tres tres ayudantes y a veces el día del partido él y el ayudante no estaban entonces el tercer ayudante dirigía el partido la premia yo al principio decía estamos todos locos y claro y después él nos contó que él llegaba y fue a ver a Cristiano Ronaldo nos fue a ver un partido por Sporting después me contó yo también que andaba Bobby Robson viendo los partidos allá en Portugal andaba entonces él tenía siempre una visión de manager y aparte nos contaba la historia de Mourinho cuando era ayudante en el Barcelona igual era enriquecedor a compartir experiencias que a lo mejor en ese tiempo no retomaba tanta relevancia como es ahora donde está Mourinho donde está Cristiano Ronaldo que locura que locura que suerte de haber podido compartir además en esa etapa histórica te tocó jugar esa 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 liga del equipo invicto nada menos o sea una época dorada dentro de bueno de un campeonato que es espectacular más encima en una etapa histórica una vez me acuerdo que también aparte de eso jugamos contra el Manchester United y bueno con toda la figura yo soy malo con la memoria porque soy malo 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 pero me acuerdo que íbamos ganando como 2-1 el primer tiempo y después empezando hicimos como el 3-1 una cosa así al Manchester United y de repente se enojó el Manchester y lo metió en 5 minutos lo hizo 2 goles y llegamos a 3 así como que yo en una contaba estaba Verón en ese tiempo porque me acuerdo que peleamos mucho en la cancha pero y en el último minuto le hicimos el gol nosotros ganamos 4-3 de local y salió el partido del año salió ese tiempo una historia Diego Porfield pero igual le ganamos al Manchester y también al Arsenal el Arsenal para mí era el mejor equipo del momento era el mejor equipo que había eran impresionantes era la locura con Titia Henry con Patrick Vieira con Pires con Berca Henry nosotros llegábamos a conversar a veces en el camarín después y decíamos es que Henry es como que él es como que iba un paso más adelante que nosotros y tú lo seguías era inteligente le pegaba con las dos pies una o no de verdad era un crack un crack aquí encontré Patrick Vieira estaba no de todos los franceses que estaban ahí que eran de local eran imbatibles de local ellos eran imbatibles nosotros me acuerdo porque porque a mí me gusta la liga inglesa y me gustaba y me gusta y creo que para mí es la mejor liga del mundo porque primero que nada los partidos nunca terminan 0 a 0 las propuestas de los técnicos es ¿sabes qué? con este equipo voy a ganar y yo miraba decía cuando jugábamos nosotros con el Arsenal el técnico los paraba y los paraba como en la mitad del área vamos a apretar arriba y vamos a tener presión y yo decía pero por mí pero vamos con el Arsenal o sea los vamos a comer 5 decía yo pero bueno el técnico decía vamos a tragar y vamos hay que ser siempre me acuerdo que lo decía vino gente a verlo lo decía y la gente viene de allá y nosotros tenemos que demostrarle que nosotros como ellos son ganadores nosotros somos ganadores claro uno entraba con el espíritu claro se vendía ahí vamos pintura y guerra que después terminamos 5-1 4-1 abajo pero pero a veces ganaron bueno aquí encontré la 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 tú decís que tenés mala memoria la 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 el cómo se llama el reporte del partido tal como te acordás iban ganando 3-1 le empataron a 3 y ganaban al final con un autogol de West Brown y el equipo del 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 Newcastle tenía a Alan Scherer nada menos más encima él cuando hizo el gol yo hay una foto yo voy y es justo hacer el gol porque yo la pelota del gol del 4-3 la robé yo entonces después yo fue rico que me la llevé y al final después terminé arriba en la portada del diario es algo que yo estoy arriba de que no Alan Alan 10 puntos un buen es un líder y el oleador histórico de la liga inglesa que increíble yo te digo veo esta veo esta formación me vuelvo loco el equipo del United Barté Blank West Brown Gary Neville Phil Neville Beckham Giggs Roy King Sebastian Verón Andy Cole y Ruth Van Nistelroen nada menos dirigido por Silarix Ferguson y ahí en el otro lado Clarence Acuña oye Clarence y ¿cómo era jugar con Roy King? un animal o no sí pero él era más animal de de hablar de hablar porque en el juego él era bastante suave lo que pasa es que de repente se leía y pegaba una patada que marcaba tenía una lo que pasa es que salía a la cadena claro entonces él estaba en el match y cualquier patada de él era una resonancia cien veces de lo que podía pegar mejor yo pegué las mismas patadas y no tuvo la resonancia pero él tenía esa claridad pero bueno pero no era tan bravo a la hora de jugar era un buen tipo jugando y bueno me acuerdo que parece uno no sé si ese partido que lo expulsaron si chau se peleó con Alan chile se agarraba los dos es un islandés especial te pusieron tarjeta a ti también te pusieron amarilla yo me acuerdo que tuvo un duelo muy particular con Verón entonces ahí tuvimos bastas madres entre chileno y argentino oye cómo te trataron en Inglaterra porque bueno era una época que había poco extranjero no es como ahora poco sudamericano más que poco extranjero en realidad de a poco iban llegando los franceses se había abierto la ley Bosman pero había poco sudamericano cómo te trataron aparte había allá no podía llegar cualquier extranjero bueno no sé cómo está ahora pero yo en ese tiempo no sigue siendo igual para jugar en la Premier entiendo que tenéis que tener un mínimo de partidos seleccionados ponte tú claro tenía que tener como 80-90% de los partidos de la selección y bueno aparte yo llegué a un equipo que habían 30 pero 30 jugadores de nivel o sea yo no está bien yo venía de los demás equipos que había estado pero sí siempre están los 11 y los 5 6 que están ahí no esto eran 30 de nivel que era una locura imagínate yo tenía francés primero los ingleses de la de Gran Bretaña de la región inglesa tenía a ellos a Inglaterra tenía los irlandeses los galeses los escoceses bueno de Gale Gary Speed que lamentablemente se suicidó Gary que era un tremendo un tipazo y un jugadorazo bueno después tenía los franceses que había mucho de Italia de Italia de España y después están los de África están los de Nigeria tuve el compañero de Congo que era Lua Lua que hacía un gol se daba como 30 vueltas después tenía los después los latinos estaba Ñol Cavilán de Paraguay Cristian Baceda claro Baceda jugó mucho tiempo con Cristian Cristian llegó después cuando de ganarlo todo llegó allá o sea no que es muy amigo mío que tengo una muy buena muy buena relación con él así que imagínate lo que es estar compartir con todo con todo ese equipo así que lo bueno que bueno el técnico tenía esa capacidad de de poder manejar y lo bueno que había teníamos cuatro ligas que era la Premier League teníamos la Worthington Cup otra copa inglesa y más la Champions claro estábamos en cuatro así que los tres te alcanzaban el problema es que cuando ya se quedan eliminados en uno en dos ahí empezaban a aparecer los problemas oye Clarence ¿cómo fue jugar Champions? mira yo te digo la verdad estuve en todos los partidos de la Champions pero nunca jugué en la Champions que nunca entré a la cancha ah estaba excitado y no nunca entré a la cancha y cuando iba a entrar pasaba algo que yo iba a entrar y pasaba algo yo creo que lo único que me quedó a mí no era el entrado pero bueno pero igual estuve en todos los partidos gané premios sentado así que eso no estuvo tan mal pero aparte es buena porque por ejemplo un partido porque antes antiguamente de la Champions tú te ibas a te tocaba definir para entrar en el pase grupo con el campeón de un país chico Ucrania claro y lo tocó Sarajevo fuimos fuera Sarajevo y cuando llegamos a Sarajevo lleno militares mucha destrucción en la ciudad y me acuerdo que en el hotel que estaba había balas balas en la habitación y el estadio el estadio estaba al lado de un cementerio así que imagina empatamos a cero ese partido porque mejor no salió un gol fue una experiencia verdad como chocante para todos porque no sabíamos que podía existir bueno después de local ganamos 4-0 pero bueno también tengo una historia muy buena que una vez jugamos con el Feyenoord parece ese equipo se llamaba el de Sarajevo era el Seleisenkar una cosa así claro jugamos con ese pero jugamos una vez en una fase de grupo con el Feyenoord que estaba el Sebas Bardo y justo estábamos en la banca los dos claro y estábamos jugando de división entonces si ganábamos nosotros o qué si no ganaban ellos quedaban eliminados y estábamos elongando el partido entonces de repente al final gol de Newcastle de nosotros y me acuerdo que el Seas decía chuta van a echar al técnico me decía cagamos me decía cagamos van a echar al técnico y después empataron y él decía no parece que no se va entonces después me lo reía porque estuvimos como 20 minutos conversando en el calentamiento del resultado y nosotros en cualquier momento ya me entra gran valor si te tocó una Champions el 2002 2003 que tenía una particularidad que se jugaba en dos fases de grupo si no me equivoco si dos fases de grupo y que ustedes clasificaron en la segunda la primera tenían el Dínamo de Kiev el Feyeno era la Juve nada de fácil y después el Inter el Barcelona y el Leverkusen que debe ser el año que llegó a la final ese si fuimos a Alemania yo fui todos esos viajes fui con la Juve con Marcelo me acuerdo que estaba ahí Sagredo Sagredo trabajaba en la Juve claro si 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 estaba Pancho Saideo era corresponsal si si no tenías tan mala memoria jugamos con el Inter una vez también jugamos con el Inter que le ganamos parece le ganamos de local 1-0 si si aquí hay unos partidos que empataron a 2 allá perdieron 4-1 de local con el Inter y le empataron a 2 allá un año también no me acuerdo si fue eso jugamos con el Barcelona ese mismo año jugamos con Cluiver estaba la Ita Riquelme y nosotros pedíamos y en ese momento se juntaban los argentinos con nosotros y estaba Van Galpo entonces los contaban ahí que Riquelme contaba que el técnico no lo colocaba no Van Galo decía que no no lo quería imagínate yo escuchando ellos ahí con el prevelo porque yo lo hacía pasar porque éramos todos argentinos la historia que el técnico no no le da bola que él se quería ir capaz que se iba a Argentina y yo decía pero es Riquelme fue extraordinario mire que se vino para acá bueno fue fue muy 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 comentado todo lo que hizo Van Gal con Riquelme que efectivamente jugó ese partido tenía buena como bueno la he chuntado a todo era buen equipo estaba Ronald Debor Xavi Thiago Mota jugaba Iniesta que entró en el segundo tiempo jugó Cluiver Riquelme Medieta buenos jugadores y cuando mira yo te voy a contar de otra historia ahí porque te lo voy a ir acordando tengo mucha una vez me acuerdo que jugamos contra el Manchester y después allá en Inglaterra la particularidad que tú terminabas el partido y después todos los túneles daba un bar entonces en todo el bar te está esperando la familia en un bar entonces todos tomando cerveza queda súper normal y bueno y ahí estuvimos con Verón y después ya le pedí culpa ayer también y todo bien lo que pasa en la cancha queda en la cancha ah y y él nos contaba historias como nos decía que que un ejemplo que cuando llegó Bartés de Francia me decía que no me dijo este se fuma una cajetilla diaria y nosotros decíamos pero ¿de qué estáis hablando? no, no si fuma una cajetilla aparte el técnico antes de firmar le dijo mira yo fumo si me quieren llevar yo fumo le hizo a Perú y le dijo bueno entonces ¿sabes qué? yo lo único que le voy a pedir un camarín con aire acondicionado en el estadio hicieron un camarín al lado para para Bartés para que pudiera fumar nosotros esa historia no le importaba nada lo contaba es con Forlán porque estaba Forlán también lo contaba esa historia no lo pudiéramos creer entonces esa historia no no sé no se permite en el fútbol tuvo que llegar bueno a ese nivel para que tú veas a él le hacían un camarín aparte porque en el entetiempo le gustaba fumar no espectacular espectacular la historia y bueno aquí estoy viendo tu currículum está ahí una muy buena página acá en Transfer Market que muestra todos los partidos que jugaste los goles que hiciste veo que le hiciste un gol al Chelsea de visita alguna vez que significó el empate ese fue el primero el primero de la primera fecha y el primer partido imagínate el primer partido yo era el goleador de la Premier League oye y Clarence y y los tiempos que no hay como unas etapas donde no aparecí excitado tuviste lesiones allá tuve un problema en el tendón de Aquiles que fue casi el último año pero hay un proceso lo que es los recambios sobre todo los equipos importantes europeos que por ejemplo a mí me compraron no sé si era un millón y medio dos millones de dólares no me acuerdo bien pero a mí me compran y yo llego y digo jugar en forma inmediata a mí no a mí allá no existe es como en Chile a veces o en otras partes que no que tiene que acostumbrarse que el clima que tiene que tener un tiempo de adaptación a mí nada nada derecho a la cancha a mí me dijeron usted tiene todas las condiciones va a tener todas las condiciones para poder entrenar no le va a faltar absolutamente nada los pagos no se preocupen se lo vamos a dar ahora mismo yo cuando llegué me tenían ahí el ejecutivo firmando para la cuenta todo usted no tiene que ir ni siquiera al banco usted tiene que jugar me dijo el técnico con el ayudante y ahí tuve que jugar entonces tuve que empezar a jugar entonces a ti la inversión a ti te están comprando para jugar no te están comprando para probar entonces yo entré y jugué y ahí tuve casi dos años sin parar de jugar yo me acuerdo que jugué como 60, 40 partidos pero increíble sin parar y después compararon a otros jugadores en el tercer año también otros jugadores jóvenes Jeremia uno que se llamaba que era juguente allá de inglés y a Hugo Viana que era un portugués claro que prometía mucho claro entonces eso valían ya 5 millones de dólares 8 millones de dólares entonces el técnico los tenía que saber colocar y el técnico me decía claro tengo que saber colocar claro invitamos 5 millones tengo que saber colocar y no voy a sacar a los otros entonces ahí uno cada vez era como la postergación de uno entonces ahí uno tenía que ver si se iba a algún lado o ya pero el periodo de uno ya pasó sí bueno una linda etapa Clarence te voy a pedir que me esperes y que nos aguante están llegando muchos comentarios la verdad es que la gente muy buena onda Esteban dice Clarence un buen jugador que nunca hizo hablar de su carrera y logros pero ahí está aún muy bien posicionado en el fútbol y sigue pasando inadvertido y bueno la gente la gente te quiere mucho y quiere saber cosas de la U cosas de la selección que vamos a ver a la vuelta de esta pequeña pausa no vamos a la pausa estamos haciendo dosis de fútbol junto a Clarence Acuña tremendo entrevistado pausa y cuando regresemos Clarence nos sigue contando más cosas pausa y volvemos buena buena Clarence buena historia gracias Gracias. 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 Sí, bueno, llegué a O'Higgins porque soy de Arrancagua y nada, siempre de chiquitito me gustó O'Higgins, vivía cerca del estadio y mi papá era socio de O'Higgins y me llevaron a la escuela de O'Higgins mi mamá. Y después pues obviamente empecé a pasar la etapa y bueno, siempre me destaque y siempre me gustó destacarme en lo que ya sea la parte física, en las responsabilidades, era muy aplicado, siempre llegaba una hora antes y eso que no existía eso, pero nunca falté en mi vida, faltaba algún entrenamiento, entonces yo de chiquitito ya tenía hábitos de que lo llevaba porque me gustaba, siempre llegaba antes y siempre esa caracterización me la vieron mis entrenadores. Claro. Entonces yo empecé a subir de categoría rápidamente, por ejemplo yo cuando yo tenía 11 años ya jugaba con los de 12, los de 12 después con los de 15 y a los 15 me subieron al primer equipo Germán Cornejo, a los 15 años. Y después me mantuvo Pellegrini, me estuvo, tuve mucho tiempo con él y ya en ese tiempo estaba, ya yo era, tenía 15, 16 años y estaba, llegó el Pato Mardone, llegó Jovenal, no, un equipazo ahí, estaba Pancho Garte, Roque Alfaro, Gustavo, mucho Ceballos, no, o sea, mucho, mucha figura. Y ahí estaba con Pellegrini y me mantenía ahí. Mira, mira, y ahí te, era, ese equipo pegaba, era un equipo ángel. Pues yo me acuerdo que, que Jovenal se acordaba muchas veces, dos veces salí yo con sangre en la boca por culpa de Jovenal, viste que ese es cuando jugábamos con Colo-Colo, Colo-Colo en ese tiempo yo sí te mandaba marca personal y entonces me decía Pellegrini, ya claro, tú, bueno, fue el partido. Y yo, 15, 16 años, hincha pelota, ¿no? Estaba encima de él. Hasta que un día me tiró un codazo, me tiró la práctica. ¿Tenía un entrenamiento? El entrenamiento, sí, me puso un codazo. Tenía su genio el hombre. Sigue teniendo, te digo que sigue teniendo su genio, de repente se le... Se portaron, se portaron súper bien conmigo, yo aprendí mucho de ellos, de toda la capacidad de poder absorber lo que es su experiencia, jugar un tenisútbol con ellos era terrible, o sea, era la peor experiencia que a uno le podría pasar. Digo, imagínate con 16 años y te decía, buen alumno y para tomar dones. No, era terrible, o sea, yo era un sufrimiento ese día antes del partido, porque le llegaba y a cagar, te mataban y después, no, 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 era terrible, así que, uno, la concentración era, yo me preocupaba que el cesado sea mi mejor día. Qué divertido, y te tocó debutar además en el año 94, ¿no? O sea... Yo tuve un debut tarde, siento que yo estuve hace, había estado hace 2, 3 años, pero por la calidad de jugadores cabía. Claro. Yo no tenía cabía casi, hasta un día me acuerdo que Pellegrini me dijo, que yo venía jugando bien, me llamó a un lado, me dijo, viene entrenando bien, me dijo Pellegrini, yo tenía 16 años, me dijo, me gusta cómo entrena, creo que va por un buen camino, me dijo, y en cualquier momento va a jugar, pero ahora no va a jugar, me dijo, porque va a jugar en Pato Mardones porque tiene más experiencia que usted. Así que me levantaba y ría y después me pegaba un palmetazo, me tiraba para abajo de nuevo, como que volviera a la realidad. Entonces después llegó Roberto Hernández y ahí debuté por un proceso de que tenía que estar un sub-20 en cancha, y estaba yo, entre yo y Alejandro Osorio, lo íbamos turnando. Mira, claro, eso fue una Copa Chile, la misma Copa Chile que sale en Marcelo Sala. Claro, y ahí jugué y ahí, gracias a Dios, de ahí no salió más. Claro, sí, porque era un equipo pesado, un torneo el 94, bueno, lo hemos aprovechado esto de revisar, de ver archivos, hablar con grandes jugadores, me ha tocado hablar con Lucho Murri, con Leo Rodríguez, con el Beto Acosta, con Gorocito, y bueno, está juvenil en mi programa, y yo creo que ese campeonato del 94, por lo que pasaba en Chile, por lo que pasó en la U, en la Católica, más el resto de los equipos, si todos los equipos tenían seleccionados extranjeros, fue una locura ese año. Sí, y aparte, me acuerdo que nosotros llegamos a la final, no sé si llegamos a la final de la Copa Chile, con Colo Colo, que la perdimos, pero no, no, aparte se hacían buenos partidos, la gente de Rancagua que siempre llenaba el estadio, siempre lo llena, entonces mostrábamos lo que es localía, no, teníamos un equipo bastante competitivo, y aparte tenían muy buenos jugadores, yo me acuerdo que como jugaba yo de volante de contención, tenía a Jaime Rivero y tenía a, mira, estoy igual que en la cancha, porque lo tengo acá, a Jaime Rivero, y tenía a Jorge Díaz, entonces era un espectáculo yo jugar para ellos, quitarse la y dársela a ellos, verlos jugar, después de ahí estábamos, hice Ávila, o sea, teníamos un muy buen equipo, y también los demás, o sea, jugar con la U en ese tiempo, que siempre estaba palmo a palmo con Católica, Colo Colo, no, yo creo que, y aparte el campeonato era todo el año, o sea. Sí, 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 era muy difícil, bueno, la final, buena memoria, en el 94 jugaron la final contra Colo Colo, se jugó en el Estadio Nacional, probablemente, y, sí, Estadio Nacional, y perdieron por penales. Sí, perdieron por penales, sí. Sí, parece que fue como, no, fue todos los penales, parece, algo así. Sí, no, se perdieron los últimos tres, Mauro Melende, y el Bototo, y Rojas, dice, Rojas, aquí estoy buscando, Wilson, Wilson Rojas. Wilson, sí, Rojita. Y el rival era, el Rambo, Ricardo González, Eduardo Wilche, Pedro Reyes, Javier Margas, Gabriel Mendoza, Miguel Ramírez, Héctor Tapia, el Guatón Vega, Pato Yane, y dos niños. Y medio equipazo, y entró el Diablo Chéverri. Digo, cuando viste que estaba con niños, entonces, viste que no se leían nunca los penales, y el tomate le tapó el penales, así que ese fue nuestro premio consuelo. Sí, le tajó, claro, efectivamente, pero después lo perdió Rojas y no pudieron empatar. Y el equipo de ustedes tenía al Tomatín, Mauro Meléndez, Clarence Acuña, Eduardo Soto, Wilson Rojas, Joel Molina, Luis Casanova, Jorge Díaz, Jaime Riviero, Malcom Moyano, Bototo Yiesca, director técnico Roberto Hernández. Sí, no, eran, eran buen equipo, me acuerdo que, que era complicado jugar, convivir con, dentro de la cancha, los cones, cómo eran, aparte los anteriores en ese tiempo, yo me comí cada manotazo, cada putea de los árbitros, me acuerdo que una vez estaba el Tebuco, recién estaba como, era como mi segundo o tercer partida, y me hicieron como un faul, parece que era el, no me acuerdo, era el negro, ¿cómo le decían el negro al árbitro? El Camboa, parece que era, el negro Camboa. El negro Camboa. No sé qué le digo, así como que fue faul, quédate callado, pobre mierda, me dijo. Yo me acuerdo y dije, pues es que no hablo más, que me quedo callado, me puteo el árbitro y me quedo callado, no hablo más. Ahora no se puede hacer nada de eso, pero me acuerdo en ese tiempo. Claro. Lo que era jugar con Wander también allá, oh, terrible jugar con Wander. Tiene Quique, Antofagasta, fíjate que el equipo Tebuco, tenía un equipazo en ese tiempo, estaba fráquia, tenía los lepes. Sí, sí, de patana, patana. No, no, era realmente cuando tú ibas a jugar a provincia, los equipos de locales realmente eran todos... Todos duros. Te hacían respetar. Oye, Clarence, después viene la selección, la selección y la U. Lo de la selección fue, bueno, vimos el Mundial acá, lo retransmitió CDF y esa eliminatoria fue muy difícil y ese Mundial Chile jugó muy bien. Sí, yo igual voy a hacer un paréntesis ahí de las selecciones porque a veces muchos me hablan del reconocimiento, de las cosas del currículum que hablan, pero yo creo que yo con Marcelo Sala parece que somos los únicos que hemos pasado por todas las selecciones menores, la 15, la 17, la 20, la 23, la adulta. Hemos jugado todas las competencias, la Copa América, yo jugué cuatro Copas América. Entonces, de lo que yo te quiero decir, que llevar de que haber jugado un Mundial o no fue consecuencia de todo el trabajo que yo tuve de división inferiores. Entonces, vuelvo a repetir que por eso yo también estoy contento donde estoy, porque estoy convencido que el trabajo que se hace ahí es el reflejo de lo que es cada selección. O sea, entonces es importantísimo seguir invirtiendo y trabajando en esa área, teniendo los mejores entrenadores, no los que van apareciendo, los mejores entrenadores. ¿Quiénes son los mejores entrenadores? Los que tienen experiencia, los que llevan cinco, diez años, los que quieran trabajar en división inferiores. Porque ahora se habla mucho de que no, yo quiero elegir al primer equipo, yo quiero elegir a la primera edición. Sí, pero no todos podemos elegir a entrenar la primera edición. Bueno, yo tengo harto contacto con la gente que hablo, yo le digo, pero para eso es que hay que invertir, hay que pagar de buena forma, para que la gente se quede ahí y haga una buena base con los jugadores. Yo, un ejemplo, yo cuando salí de O'Higgins, yo mi entrenador, que tuve, valio importante, pero tuve a René Serrano. O sea, René Serrano como jugador fue impresionante lo que jugué, Copa, Alertadores, Selección, y es que lo que me hizo me educó. No, yo mucho de lo que yo soy ahora como persona, se lo agradezco a él por la educación que me dio. Y eso, a lo mejor, él tuvo la generosidad de quedarse en ese espacio. Entonces, bueno, disculpa que me salga de esto, pero te lo quería decir que yo... Que la consecuencia de llegar a la selección y convivir en la eliminatoria es consecuencia de un trabajo de atrás. Y bueno, de estar en la eliminatoria, bueno, obviamente que son las peores eliminatorias de todo el mundo. O sea, no se comparan con nada con los demás países. Tú realmente tienes que competir con selecciones de mucha calidad que están por sobre nosotros, que Brasilia y Argentina. Y hay países que tienen que antiguamente, bueno, no sé si ahora que ocupaban esa hostilidad de jugar, por ejemplo, Bolivia a la altura, Colombia a las 3 de la tarde cuando hace más calor en Barranquilla, Ecuador también en la altura. Entonces, se hacía difícil competir. Siento que hay un calendario de dos años y uno sigue compitiendo, ya sea en su club o en la diferencia de categoría, pero fue difícil. Por eso después yo creo que estábamos todos contentos y felices cuando clasificamos, porque la lágrima no es solamente por la emoción del momento, sino porque tuvimos un arrastre de partida con la calculadora que en cualquier momento uno podía quedar afuera. Entonces, gracias a Dios pudimos ir al Mundial, que fue una linda experiencia. ¿Y cuándo sentiste que te ganaste el puesto? ¿Puede ser en ese 4-1 con Colombia? Ese partido donde te acordé. No, yo me lo gané con Venezuela. Ah, con Venezuela ya de ahí ya no... Sí, en el monumental. El 6-0. Sí, ahí me lo gané yo porque me acuerdo que me llegó el profe y se hizo un comentario por Vistolumo, que tenía buena relación con el profe Nelson y le dijo, o sea, que Claren viene jugando bien y cómo entrena, ¿no? Entrena bien. Lo voy a llamar en esta oportunidad en el partido anterior. Y me llevó. Entonces, bueno, justo tuve la posibilidad y justo venía jugando bien. Ese también es el don de, como podríamos decir, la visión del técnico y me colocó. Y ahí ya no... Gracias a Dios no salí más. Oye, y Esteban pregunta qué opinión y recuerdo tienes de don Nelson. No, las mejores, las mejores. No tengo mucho recuerdo técnico-táctico que él me haya dejado por su trabajo. Sí, él trabajaba con su cuerpo técnico, pero él tenía una forma de liderar que era especial. Yo me acuerdo que lo comenté el otro día en un... Jugamos con Colombia y él, cuando yo llegué, llegó a la convocatoria, empezamos a entrenar y él me empezó a hablar. Oye, vamos a jugar contra Colombia, me dijo, y viene Valderrama, me dijo. Sí, yo dije, viene Valderrama. Me dijo, che, ¿viene jugando bien? Yo le decía, sí, todo claro. Lo voy a marcar, me dijo. Así que preocupa, te manda mirándolo porque lo voy a marcar. Después del otro día es lo mismo. Bajo el Valderrama, me dijo. Y tiene que estar cerquita, porque si no, vamos a perder. Tercer, cuarto día, lo mismo, todo. Después, él me decía, en la práctica todo, bueno, acá Claren se preocupa de Valderrama, y si no lo toma él, vamos a cagar. Así que es culpa de Claren. Entonces, yo me acuerdo que él me hizo un lavado a mí de cabeza, de Valderrama. Te lo juro por Dios, yo llegué a soñar el día anterior con Valderrama. Porque tanto que me da Valderrama a Valderrama, y después cuando entré al partido, yo lo único que estaba preocupado era Valderrama, que no tocaba la pelota. Y después, si tú ves el partido, yo estoy todo el partido al lado de Valderrama. Todo el partido, yo creo que ni siquiera jugué. Y después, claro, gracias a Dios, ganamos, ganamos 4-1, y Valderrama ni tocó la pelota. Entonces, claro, y uno dice, claro, yo tenía que decir, pero netamente fue un trabajo de él. Fue un trabajo de él. Igual que un día, ya contaste esta historia, jugábamos, antes de ir al Mundial, fuimos a Australia, en la gira esta que anduvimos por Hong Kong. Sí. Yo me fui a cortar el pelo, jugábamos la noche, yo me fui a cortar el pelo, con el choche come. Y sabí que lo metimos en un taco, y era la comida a la una, y llegamos a las dos. O sea, me andaba llamando por teléfono, todo, porque el cabro se equivocó. Llegamos a las dos, y está el pelado, y estaba con todo su cuerpo técnico, y ahí estaba la comida de nosotros. Y dije, profe, ¿sabes que disculpe? Bueno, me dijo, ¿dónde andás? No, cortando el pelo, me dijo, ¿qué te crees? Me dijo, ¿ya le agrandaste? No, profe, no pasa nada, escucha, me equivoqué, le pido disculpas, pero le aviso, no fue nada malo. No, me dijo, ya le querés te cuento, entonces le dije, no, profe, ya anda a comer, le dijo, después hablamos. Entonces, si yo llego, como que ya me fui enojado, porque sabía que me guioqué, pero le pedí disculpas, que fue involuntario. Y después me llegó, y ya antes de dar la charla, me llamó a un lado, y yo no sabía si iba a jugar, no iba a jugar, porque dije, capaz que me saque el equipo, y me llama, me dice, ¿cómo está ahí? No, me dice, ¿se te pasó ya el tarro? bien, ya me dijo, vaya a jugar, y depende del partido, va a ser el castigo, me dijo. Así, me dijo, no sé, me dijo, ¿te voy a ir para Chile, o seguís con nosotros en la gira? Y yo, yo dije, después el choche, me dijo, ¿qué te dijo? No, que depende del partido, si no los vamos para Chile, me dijo, ya está de jugar bien, me decía el choche. Dice, Martí, ganaba 1-0, ganaba 1-0 con gol mío. Claro, a Australia, en Melbourne, le ganaron 1-0. Claro, y después me agarró, después me dijo, ya, te salvaste a mi hijo, tenía que dar, me dijo. Qué buena, qué buena, qué buena, qué grande. Oye, se nos está yendo el programa, no te alcancé a preguntar mucho de la U, pero fueron tus títulos ahí profesionales, una línea, por lo menos, antes de que termine el programa, para lo que fue esa etapa espectacular, gran equipo y campeón. Linda, creo que lo mejor que me haya pasado, es haber pasado con la U, creo que fue una enseñanza, llegué a un equipo muy lindo, de buenos jugadores, hay un cariño mutuo con la gente de la U, un respeto increíble, la pasé, fueron casi cuatro años espectaculares, realmente, con ganar, un momento, salimos campeones, un momento que tuvimos casi 30 fechas invictos, fuimos local en todos lados, no paramos de ganar en ese momento, con las figuras que había, Flavio Maestri, Richard, Arbae, Arriba, Chamuca, Pedro González, el Leo, Ricky, Lucho Mour, no, no, era increíble, Sergio, atrás, Ronald, era la selección, en el momento, estábamos como 8 en la selección, de lo que era, y así que, no, no, súper bien, y aparte, te das cuenta que el grupo era tan bueno, que, que nosotros decíamos, que cualquiera podía, no, no cualquiera podía dirigir, pero, pero era tan bueno el grupo, que, que era sólido, y, no, fueron cuatro años muy lindos, realmente, le tengo un cariño tremendo a la gente de la U, y, ojalá algún día pueda volver a la U, porque, esa fue a ser mi, mi faceta, de volver. Clarence, me encantaría haberte preguntado más cosas, que, amerita una parte de dos, ojalá podamos hablarlo luego, eh, porque, porque, bueno, fueron, fueron, fue, ha sido una conversación espectacular, te felicito en lo que estás haciendo, ojalá puedas, puedas ayudar a que Sudamérica salga de esto, la verdad es que va mucho más allá de Chile, hay mucha gente que depende de, de, de las divisiones inferiores, el fútbol femenino, de las, de las distintas competencias, y, y bueno, linda la ola que estás haciendo allá en Asunción, te felicito. No, bueno, muchas gracias, de, de ya nosotros, por parte de nuestro presidente, estamos, eh, convencidos de que, de que tenemos que volver todos juntos a la cancha, y no solamente el fútbol, sino el fútbol femenino, el fútbol base, todas las selecciones, todo lo que es fútbol sala, todo lo que es fútbol playa, nosotros ahora estamos casi terminando, eh, que fuimos a ver ahora en febrero, para terminar una cancha de fútbol playa en Iquique, que, que la gente de, de Chile se ha portado muy bien, lo que es el director de desarrollo, eh, la municipalidad de Iquique, entonces, eh, hay proyectos muy interesantes, que en estos momentos están congelados, pero, pero la intención, eh, las ganas, la idea, ahora todo lo que es asunto capacitaciones, estamos armando una plataforma nueva, ahora estoy armando, con mi equipo de desarrollo, estamos armando lo que es ahora, la plataforma, evolución, educación, que vamos a sacar cursos, cursos de, de, de buena línea, para que puedan estudiar, sí que, mira, todo para el fútbol, pero lo más importante que queremos, que, que volvamos todos, todos como corresponde, sanito, y como lo dicen nuestras autoridades. Sí, bueno, Clarence, un placer, se nos fue el tiempo, un gustazo hablar contigo, y un abrazo grande a la distancia, ojalá nos podamos ver luego, y hasta acá dejamos, dosis de fútbol, junto con Clarence Acuña, nos despedimos, nos vemos mañana a las 22, chau. Gracias.